Y ahora nos va a regalar su talento, Don Roberto. Esta es la forma de decirle gracias, Che Espíritu. ¡Talía! 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 El alma de cartón Y luego junto con el viento Flechaste nuestros sentimientos Hiciste de la vida una canción Gracias por tanto y por siempre Por darle a la gente un momento feliz Gracias por tantos recuerdos Que en nuestra memoria se queden por ti Gracias por tanto cariño Seguir siendo el niño que quiere jugar Gracias por ser el amigo Que siempre me espera Gracias por tanto y por siempre Por darle a la gente un momento feliz Gracias por tantos recuerdos Que en nuestra memoria se quedan por ti Gracias por tanto cariño Seguir siendo el niño que quiere jugar Gracias por ser el amigo Que siempre me espera En el mismo lugar Gracias por ser el amigo Que siempre me espera En el mismo lugar Gracias por tanto cariño Gracias Talía Aplauso con todo cariño para ella Aplausos Aplausos